El día de hoy probaremos 3 texture packs hermosísimos chicos, pero aparte de que están full hermosos, son full FPS Me los mandaron por mi Twitter chicos, así es que agradezco a todas las personas que me siguen por allá y que interactúan mucho con mis tweets También quiero aclarar chicos que vamos a estar haciendo un directo este sábado y domingo en una plataforma la cual se las voy a dejar en la descripción Y vamos a hacer chicos directos entrenando a suscriptores en Minecraft PvP Si tu quieres ser entrenado o quieres salir en una escuela de PvP, lo único que tienes que hacer es estar al tanto este sábado y domingo a las 6pm hora Ciudad de México Para poder participar en cualquiera de los dos directos y que futuramente se convertirán en videos y contenido para YouTube Y aparte de todo esto vamos a estar haciendo un sorteo de un kit gamer Yo no digo nada chicos, esos directos serán demasiado épicos Activen las notificaciones, descarguense la aplicación de la nueva plataforma si es que quieren Y nos vemos el sábado y domingo por allá Bueno, preparados o no chicos, porque el día de hoy se graba videazo Chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en el servidor de mc.latamcraft.es Probando los mejores texture packs full FPS que me mandaron ustedes por Twitter Chicos, ahorita mismo me pueden mandar sus mejores texture packs también por Twitter Pero esta vez va a ser para PvP para el próximo video en el que pruebe texture packs Obviamente para PvP Así es que bueno, el día de hoy estamos acá jugando un poquito de keywords Que raro, ¿verdad amigos? Y en primer lugar tenemos el paquete de texturas de Crystal Hair 16X Bye, Yuruse Hola gente de YouTube, suscríbete aquí así yo Gracias Rixito, exactamente amigos Por cierto, en el video antepasado me dijeron chicos que... Bueno, me di cuenta mucho de que la gente estuvo apoyando demasiado WTF el pack No amigos, el pack está muy raro Es que, miren, me gustaría que lo probaran, me gustaría que se lo descargaran De hecho, este texture pack lo van a tener en versiones para Bedrock Edition Y para Pocket Edition y para lo que sea Que también me estuvieron diciendo en los comentarios que sí Bedrock Edition y Pocket Edition es absolutamente lo mismo Yo lo sé chicos, lo sé perfectamente Pero me refería a que... El caso, pueden jugar con ellos Es que me tengo que concentrar de lo que estoy diciendo De que están llegando aquí dos personas Pero las alcanzamos a matar El caso, pueden jugar ustedes con el pack de texturas Que sea de los tres que van a tener el día de hoy En cualquier versión También estuve leyendo que muchas personas me estuvieron apoyando demasiado chicos Para llegar a los 200.000 suscriptores Porque dije que hacía falta Y posiblemente Y me comprometa a que antes del 28 de febrero del 2021 Llegue, que sí yo, a los 200.000 suscriptores ¿Y yo cómo me tengo que comprometer? Pues únicamente trayéndoles contenido épico chicos Así es que si ustedes apoyan los videos Y yo traigo contenido épico Pues todo va a ser demasiado épico Compañero, Solrax, creo que era Solrax No sé chicos, como que hacer puente con estos bloques está muy raro No me acostumbro Y es que este pack de texturas tiene cosas Que ningún otro pack tiene Bloques, armaduras, espada Todo, absolutamente todo chicos Este pack de texturas yo lo llamaría como el único Es muy único en su especie De hecho, es el más distinto de los tres paquetes de texturas Que van a tener el día de hoy Es como el más raro El más bonito A mí me gustó Me gustó demasiado El cielo también Creo que el cielo nunca lo había visto en ningún otro texture pack Así que chicos Vamos a terminar matando a este compañero ¡Ey! ¿Y quedó otra persona? ¿En dónde está? No lo puedo creer Y es que vean la armadura amigos Vean este pico ¿Qué es este pico? Es dinosaurio Dinosaurio ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué anda campeando aquí en el centro? Cuando yo llego al centro Usted no está dinosaurio Y cuando yo me salgo del centro Usted se va al centro No lo puedo creer Va a ganar Va a perder No lo sé Espero ganar amigos ¡Ay! Gané la partida amigos Pensé que iba a perderla Y es que también los corazones Como que no nos alcanza a distinguir bien Bueno Pues porque estoy ciego Y pues bueno Segunda partidita chicos Con este tremendo pack de texturas Tenemos de un lado a Misael Tenemos de un lado a Doku Y vamos a ver quién va a ser el primero En morir a menos de Casillo Vamos a ver si podemos matar primero a Misael Porque Misael se puso ya las pilas Y ha empezado a mejorar muchísimo a Minecraft Y que sí ha empezado a empeorar demasiado Misael Hola como está O logos ¡Ay! Pensé que me iba a matar a Misael Por poquito y me mata De hecho chicos No sé si ustedes sepan Pero tengo yo otro mouse Actualmente estoy jugando con un mouse Con el que no estoy acostumbrado a jugar Y tal vez y por eso Se me dificulta hacer los puentes Pero tampoco es como que ¡Ay! No puedo hacerlos Sí los puedo hacer Pero se me hace más distinto ¡Wey! No me he visto la perla de Ender Épica ¡Morada! No, no, no Está muy bonito Es que lo normal Es que el texture pack Sea de una temática En ese caso azul Y que la perla de Ender En ese caso Con la temática azul Pues que sea azul Pero resulta De que el compañero Que hizo este texture pack Dijo No, ni más Vamos a hacer Tremenda perlaza De color morado Compañero Vas a tener que morir Lo bueno es que tengo perla de Ender Así es que tengo que estar al tanto De todo Y si me puedo salvar con perla de Ender Pues lo voy a tener que usar No la quiero usar en vano De hecho tengo cuatro perlas de Ender Así es que puedo usarla En cualquier momento que yo quiera chicos Así es que No os preocupéis Matamos a este jovenazo Buenísima Y ahora vamos a venir de este lado Creo que de este lado Hay gente Vamos a tirar perla de Ender Por acá Para no hacer puente Y es el último que queda De hecho El último que queda Compañero Vamos a hacer tremendo 360 Tremendo 360 No nos sale el 360 Y ganamos la partida chicos La segunda partida Épicamente Viéndolo bien así La armadura se ve muy extraña Aquí vamos a poner velocidad 3 Porque como es un mapa muy largo Quede épico La velocidad 3 No me digan que no Ojalá la velocidad No estamos sin velocidad No sé por qué no No tenemos velocidad chicos Pero bueno Vamos a matar al compañero Jorge Hola como está Le llegamos por la parte de atrás 360 Creo que va a ser esta La partida de los 360 ¿Quién usa salud instantánea? Uno en Skyward Y a llegarle a Super José Que por cierto Super José nos hizo Tremendo overlay pack Que es un pack de texturas Digamos que nada más Para poner un mejor cielo Y un mejor color A el pack de texturas O sea que si tú quieres Que el pasto se vea más colorido Pues puedes ponerle un overlay Y el pasto se verá Un poquito mejor Vamos a llegarle al compañero este Que está a punto de matar Al full diamante Pero también voy a intentar Matar al full diamante Tenía perla de Ender Increíble amigos Son dos personas que van full diamante Yo necesito una mejor espada Y es que ya me llega otra persona Y es que ya aquí es dos versus uno Yo no voy a poder dos versus uno Necesito encontrar una mejor espada Mejor espada por favor Buenísima Mejor espada Lo mato Buenísima Lo maté No lo puedo creer Vamos a tirar perla de Ender La malgacé Pero pues bueno Buenísima Lo matamos Dime que tenía perla de Ender No tenía perla de Ender Vamos a llegarle ahora a Ray Games Ray Games Véngase por favor Dime que por favor que lo mato No tenemos velocidad chicos Así es que si sale huyendo Lo más seguro es que salgo huyendo bien Y que no le podamos llegar bien Que leo No lo puedo creer amigos Si gelea Ripeamos Dime sus fuerzas Porque el compañero Ni siquiera está Como que queriendo pegar bien Simplemente quiere Gelear, correr Gelear, correr Gelear, correr Y ya Esa es su temática Esa es su jugabilidad Le gano, le gano, le gano Por favor Dime que le gano ¿Qué hizo para gelear tanto? No sé qué hizo amigos ¿Por qué está geleando tanto? No me digas que posee regeneración En vez de velocidad en la partida Increíble amigos Me confundí de poción Pero bueno Como el pack de texturas Tiene unas pociones también bien raras Me confundí de efecto En la partida chicos Y vamos a tenernos que aguantarnos Con regeneración Y es que la regeneración Nos puede jugar en contra Ganamos la partida Increíble chicos 5 kills Derruta bro Chicos Segundo pack de texturas Extremadamente rosado Pero ¿Saben qué es lo más raro De este pack de texturas? El aim El aim está muy grandecito Bueno al menos yo lo siento muy grandecito Así que voy a tener que tener Mucho cuidado Para no morir Con este aim Para no confundirme Que de hecho me gustaría Hacer un video también jugando Con un pack de texturas Que no tenga aim Que estaría bueno Estaría buena esta temática Compañero que si yo Usted es el falso Pero posiblemente Y me pudo haber sacado volando Vamos a ponernos también casco Y vamos ya casi full diamante Lo único que nos hace falta Es un casco de diamante Pero como lo tenemos de hierro No hace falta Que nos pongamos Un casco de diamante El compañero este Tampoco tiene casco No tiene casco No tiene pechera No tiene absolutamente nada Bueno ya tiene pechera Pechera Pero lo que no tiene es vida Vamos a llegar Rápido rápido Rapiña Mato al que tiene poca vida Lo maté Ahora vamos a matar a este otro Lo mato No sé Se quería tomar foto conmigo Pero que si yo es malvado Vamos a llegar a otra rapiñita por acá Rapiñita por acá Mato al que tiene menos vida Lo mato Me mata eh Este men casi me mata Uh lo matamos GG Ganamos la partida Racha de 9 Chicos que partidaza fue esta No sé que pasó en esta partida Pero fue demasiado buena Mapa de los galletones No ahora si me dieron pantalones GG amigos Que está haciendo este hombre Este hombre solamente quiere focusear Besos al peso Y pa el 10 pesos Que La espada se ve muy bonita Así rosita Lo mato Uy buenísima Lo maté Ahora vamos a llegar de este lado No me saco volando por favor No me saco volando No me saco volando No me saco volando Lo mato Lo saco volando No 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 lo saco volando Pero ya El solito vino El solito vino Me puso lava Lo saco volando Buenísima Me geleo Y ahora vamos a llegarle al compañero rosado Este compañero rosado Este compañero rosado Que tiene skin de troll face Creo que tiene skin de troll face No me pudo haber sacado volando Y vamos a tener que ir En la parte del centro Porque creo No creo Lo estoy viendo Está en la parte del centro Voy a tener que sacarlo volando Porque tiene Pongo que mejores cosas que yo Lo saco volando Lo saco volando Buenísima Y GG Ganamos la partida chicos Así se gana Con este pack Rosadito Siguiente pack de texturas chicos Cielo hermoso Sol hermoso Y precioso Ahora si Que se venga lo bueno Tenía muchas ganas de usar este texture pack chicos Porque este texture pack Yo lo vi En un youtuber de Minecraft pvp Así es que Se le veía demasiado épico Se veía que jugaba como campeón Este man va Igual que yo Igual que yo No lo puedo creer Lo mato Buenísima No sé si ir hacia la parte del centro O no Si voy a ir hacia la parte del centro Porque saben que En la parte del centro Hay muchísimas mejores cosas Ya llegó alguien amigos Ya llegó alguien Y es que Yo nada más tengo que darle dos hits Para sacarlo volando No Tiro perla Muéranse 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 Que si yo usted Tiene que morir Tiene que morir para gelearme Geleamos Geleamos Matamos a este otro Que si yo Donde está Que si yo Lo mato también Mato a wolf Wolfcito Wolfcito Lo mato No me digas que me quitan la kill Me quito la kill Verdad Me quito la kill Si me la quito Me la quito Lo tengo que matar Gracias Gracias por esos bits No alcanzo a leer quien fue Se cayó y no me contó la kill Ah no si me la contó GG Buenísima Este man va casi full diamante No va full diamante Pero lo maté Como estoy matando tanta gente Con una espada de hierro Que no tienen ni siquiera charnes Y otras personas que tienen charnes No ya entendí Por qué amigos Increíble Increíble amigos Si no gano la partida Me voy a sentir mal conmigo mismo amigos Así es que la tengo que ganar Es que este pack de texturas Está muy bonito El primero fue el más raro No sé si es el que más me gusta El que más me gusta Es el primero O este último Ustedes díganme en los comentarios Chicos Cuál es el paquete de texturas Que más les gusta Cuál es el pack de texturas Que más disfrutan Al menos ver O jugar Si pueden jugar con el pack de texturas Con ambos Bueno con los tres Está bonito Pero no es mi fab No es como que quisiera jugar con el Media vida Pónganme en los comentarios Cuál es su pack de texturas Favorito del video Y es que aparte vean el cielo Se ve muy bonito No Tenía perla de ender Increíble amigos No ¿Lo maté o no lo maté? Si lo maté Hola compañero Alexito Hola Rodri ¡Eh Rodri! Rodri ¿Qué haces? ¿Por qué te quita la armadura? Foto No el vato Voy a matar primero a Rodri Lo siento Rodri Lo tenía que matar Lo tenía que asignar Si no alguien más lo mataba Vamos a tener que matar también a ese compañero Que creo que tenía el skin de Apex 6 ¿Qué está haciendo este men? Es un Wither Es el Rich El Rich contra Quecillo ¿Quién ganará? No lo sabremos WTF ¿Ya llegó? Compañero Dinosaurio Ahora si no está campeando Abrimos el cofre ¿Qué estaba haciendo? Quecillo ¿Qué estaba pensando? Quecillo Cuando abrió el cofre Ahí está buenísima Pico de 265 usuarios Wow Gracias por ese apoyo menor que 3 Gracias por el follow también Vamos a matar ya el Rich El Rich contra Quecillo Pelea decisiva ¿Quién va a ganar? No lo puedo creer Quecillo va a ganar No No lo puedo creer Le ganó a Quecillo el Rich Sí Ganó a Quecillo Sí Pero bueno chicos Gracias a todos Por haberme acompañado En este video Se les agradece demasiado Y se les agradece demasiado Que descarguen los packs de texturas Están preciosos La verdad están muy bonitos A pesar de que son full FPS Creo que hoy En verdad Encontré los packs de texturas Más bonitos full FPS Vean No dejan de ser 16X Algunos tienen algunas texturas Hasta 8X Pero No dejan de ser preciosos Y full FPS Recuerden que Tengo Twitter chicos Vayan a seguirme en Twitter Arroba Quecillo Guión bajo Vayan a pasarme El siguiente pack de texturas Que ustedes quieran Que salga en el video Es un texture pack Full para FVP Mándenme Gracias Y pues bueno chicos Se les agradece Un montón Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Que salga en el video